Bueno, estamos nuevamente en otro trip de Vitamina, Gonzalo ya está tocando ahora, después lo van a ver en un ratito. Estamos nuevamente en el living, estamos en otro basement, está tocando hoy Gonzalo Angelo, ya lo acabo de decir. Toco I.O. pero de invitada tenemos a la señorita Mika Rey, ya la van a ver en un ratito en un par de videos, o charlando, ha estado ya en otros videos. Hoy vamos a estar hasta las 5 de la mañana, como siempre, 5, 5 y algo, siempre nos dejan de extender un poco más, pero bueno, este es otro trip de Vitamina. Hay muchos trips este mes, es que grabamos muy pocos videos y nosotros en verano, acá en Uruguay es verano, y tenemos muchas cosas para hacer, así que bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, estamos nuevamente en Vitamina, acaba de terminar de tocar el señor Gonzalo Angelo, Gonzalo, ¿cómo estuvo? Un espectacular warm-up, la gente viene y me dice, ¿cómo se llama ese tema? Es algo que me encanta, que la gente... ¿Cómo se llama ese tema? Eh, New Joke, Who Likes the Sun, ese fue uno, y hubo dos temas, que fueron el suceso, igual la gente todavía con el sentimiento, lo escuchan, lo bailan, pero les resulta raro que alguien les hable en español. Hay muchos de los temas que estoy pasando que tienen las voces en español, muy pocos en inglés, una coincidencia hoy, pero la verdad que fue eso. Mucha gente que vino, que bailó, y la verdad que felicitaciones a todos por bancarse un jueves. Sí, porque aunque no crean ustedes que son quizás de otros países, está complicada la mano acá. Y justamente venir un jueves, no, no, como... Es, es, la tradición es más nada, viernes y sábado, llegar al jueves es para la gente que descansa el jueves, o directamente, porque ya quiere ver fiesta el jueves, ya no, 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 no. Hay que salir, y es el jueves, viernes, salve domingo, y el lunes a trabajar recién. Bueno, ahora tenemos, está tocando la señorita Mika Rey, que es la invitada de esta noche. Mikaela, si es rusa, y Mikaela con C, cuando no va a cantar el suruguayo nada más. Y bueno, ya explicamos nuevamente, y lo voy a explicar yo, y Gonzalo también lo voy a explicar. Gonzalo, ¿por qué no grabamos tantos videos y muchas salidas, muchas ideas? ¿Por qué no grabamos videos comunes, Gonzalo? Bueno, lo que sucede es que estamos en una reforma impresionante del estudio Vitamina. Así que cuando empiece la primera temporada van a ver todo lo que hay, muchas novedades, una transformación. No me va a ver tanta música, tanta gente invitada, tanto de todo, van a estar, que todos hay. Así que, por ahora, un poquitito más, y van a ver lo que es. Así que, bueno, por eso supongo que no he subido muchos videos y muchos trippings, porque realmente tocamos mucho este verano, por suerte. Y a la vez, es lo que van a mostrar, Gonzalo. Sí, sí. Así que, ¿qué vamos chicos, vamos a seguir ahora un rato más? Porque está tocando Mika, vamos a escuchar. 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 Mika, vamos a escuchar.